La palabra montañero, en el sentido de provenir del campo, ser campesino, ha tenido infortunadamente un peso negativo, peyorativo, causante sin duda de muchas discriminaciones y exclusiones. Y se pone uno a ver y puede llegar a concluir que del campo provienen muchas de las mejores inteligencias. Conversa uno con Nelson Restrepo, un montañero de Solzón, Antioquia, que hoy es sociólogo con maestría en ordenamiento territorial. Y se da cuenta de que montañero puede ser el disparador, esa palabra de grandes retos. A alguien que le reivindica a uno esa palabra, montañero, y uno que también lo es, uno de veras que le dice, hombre, yo sí sé quién es usted. Hombre Nelson, yo, así como vos que sos de Solzón, yo soy de un pueblo, yo soy de Yarumal. Y yo viví el achante de ser de un pueblo, ¿cierto?, a este montañero, de llegar uno a la ciudad y que lo vieran con esa cosa. ¿Vos viviste algo así o no? ¿Vos conoces ese sentimiento y esa manera o esos prejuicios que hay? Todavía, todavía existe. El montañero, en términos peyorativos, todavía existe. Sí. Claro, cuando yo llegué a la universidad, el día antes, había dejado el asadón tirado en el tajo. El día antes. El día antes. El día antes me levanté a trabajar como cualquier día, hasta las 11 del día, para ir a tomar el bus de la una y venirme con un costal con papas para traerle a mi tío donde iba a vivir. Al otro día, cuando llegué a la universidad y me presenté entre mis amigos, yo tenía una mano callosa, gigante. Y entonces mis compañeros se sorprendían de esa mano que parecía como de un herrero, de un fragüero. Entonces, esa fue la primera impresión que yo tuve aquí a la llegada de la ciudad. Y luego el achante de, digamos, pues de ser de pueblo, por un lado, pero de no sentirme como acogido en la ciudad y sobre todo en ciertos lugares de la ciudad, entre otras por no conocerla, especialmente. Sí, sí, sí. Pero luego, luego, a lo largo del tiempo, pues uno se integra y empieza a relacionarse en igualdad de condiciones con el resto. O una amiga, luego me hacía caer en cuenta, 10 años más tarde de estar aquí, que yo era campesino todavía, porque yo me presentaba pues como de sonzón, pero yo no hacía ese énfasis en que era campesino. Y ella me lo decía, eso es importante, o sea, hágalo notar. Y desde entonces yo digo que soy agrodescendiente. ¡Qué maravilla! Pero eso le iba a decir, porque es que uno sufre un poco con eso. Yo sufría en la universidad, en Bolivariana. Yo diría algo mal, soy montañero. Pero llega un momento, yo sí no recuerdo qué me hizo a mí cambiar, pero termina uno valorando el origen, por lo menos a mí me ha pasado eso. Entonces uno se siente más orgulloso de ser del pueblo que de la ciudad misma, ¿no es cierto? Así es. Pues yo siempre digo... ¿Eso cómo lo logra? ¿Usted cómo lo logró? ¿Por lo que me dice de la amiga o qué más? No, por la, digamos, por la interacción que uno tiene con la ciudad. Luego fui a Bogotá a estudiar cine y ahí, digamos, me sentí más cosmopolita, más universal y luego en mis visitas a Europa también me sentí más ciudadano del mundo. Y cada vez que voy a Sonzón me pasa algo y es que desde allí yo me siento que me conecto más con ciertas dinámicas globales. Desde Sonzón entiendo más fácil el mundo. Digamos, voy a los lugares de la infancia a ver el atardecer, que a mí me encanta, un marco para trascender frente a ciertos momentos de crisis emocionales y demás. Y desde allí me siento más ciudadano del mundo. No lo sentí así ni en París o en Berlín o en Sevilla, en España, ni siquiera en Medellín, sino como que desde ahí me conecto con la naturaleza y con lo que es ser parte de este globo, por ejemplo. Entonces, digamos, esa situación de montañero, hoy yo no la arrastro como un karma, sino que hoy lo siento como parte esencial de lo que es mi identidad. Claro, claro. ¿Vos sos Nelson Restrepo? Ah, sí, Ramírez. Ramírez. Nelson Enrique Restrepo Ramírez. ¿Nelson Enrique? Sí. De Sonzón, de una vereda me dijiste. De llanadas abajo. De llanadas abajo. Justo al frente. De Sonzón tiene los tres climas, caliente, frío y templado. ¿Esa es cuál? Esto está, digamos, en un clima templado, en la cuenca del río Aúris, que es límite con abejorral, justo al frente de la casita blanca de don Gregorio Gutiérrez González. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, es una zona donde en las partes bajas se puede cultivar café, ahora con el calentamiento global casi en todas partes, pero en las partes más altas sembrábamos papa, fríjol y maíz. Y maíz. Y maíz. Pero ustedes en familia han sido maiceros, pues, cultivadores de maíz. Sobre todo frijoleros. Ah, ya. Chucho Restrepo, que es mi papá, es un hombre que a lo largo de los años ya no cultivó mucho fríjol. O sea, para él era un orgullo decir que sembraba una carga de sembradura de fríjol, que eso es bastante, eso deben ser por ahí menos unas cinco manzanas de fríjol. Ahora es aguacatero, pero entonces en mi infancia, yo lo digo en estos términos, yo sé sembrar fríjol, maíz y papa, algunas cositas de sociólogo y hacer documentales. Venga. ¿Vos qué pensás de esa discusión que ha habido? Es que, hombre, es que los muchachos del campo se quieren venir para la ciudad, quieren abandonar el campo, vamos a crear programas que hagan que los muchachos se quieran quedar en el campo. Y esta cosa, hay como unas... ¿Qué pasa con eso si es que hay una sobrevaloración del campo o una subvaloración por parte de los muchachos, si es que la ciudad agarra o atrae mucho, o vos cómo viviste eso? Mira, a mí me consta que venirse del campo a la ciudad es una cosa muy importante. Si lo que uno viene es a estudiar y a realizar un proyecto personal, si lo que viene es en localidad de desplazado, de víctima o de un migrante económico, eso es una tragedia. Ahora, yo me vine del campo a estudiar y todo mi ejercicio profesional ha estado relacionado con el campo. Yo trabajo en los municipios rurales de Antioquia. Yo me siento retribuyendo, contribuyendo al territorio rural de donde vine. Ahora, pero cuando yo me comparo con mis compañeros de escuelita rural, yo siempre me acuerdo de Toño López, que era mi compañero. Usted hizo su primaria en escuelas rurales. Sí, yo hice toda mi primaria en la escuela rural de Esmeralda. Escuelas que suelen carecer de todo. Sí, en ese entonces y ahora algunas fueron conectadas a internet, aunque están desconectadas la mayoría en este momento. Pero esa escuelita era el modelo de escuela nueva, que era con módulos y una sola profesora para todos. Yo recuerdo eso. De ahí viene mi encarrete con la lectura. Pero iba a decir que cuando yo me comparo con Toño... Toño es un compañero suyo de escuela. Un compañero de escuela rural, con quien volía a Sadón mucho tiempo en la infancia y en la juventud. Y yo los veo a ellos en una situación realmente indignas. Es que levantarse a jornalear, a ponerle la espalda al sol por 40 mil pesos. Es decir, usted ser campesino jornalero no propietario es una tragedia. Es, digamos, de la pobreza rural, ahí se sitúa la miseria de la población campesina. Entonces no me vengan a decir que lo ideal es que esos jóvenes se queden en esa situación de miseria allá solo porque esta sociedad los necesita para que les mande y les provea alimentos. Si están allá en condiciones de dignidad, es decir, son propietarios, pueden trabajar, acceden a servicios de educación y desarrollar su proyecto de vida genial, como mis hermanos, por ejemplo. Mis hermanos son propietarios, no son grandes propietarios, son terrontenientes y pueden desarrollar su proyecto de vida con dignidad. Hoy exportan aguacate, haz, a la Unión Europea y están en una bonanza que les permite llevar una vida con dignidad, pero sus empleados, varios de ellos venezolanos, están en unas condiciones bastante indignas. Entonces esa situación para mí no la quiero y yo huí de ella. ¿Cómo se llama la vereda? Llanadas abajo. Llanadas abajo a Europa. Estudiaste, entraste a la universidad, te viniste, al día anterior habías dejado el asadón que llevabas con él, ¿cuántos años? Desde los seis años hasta los 19. ¿Echando asadón? Echando asadón. Lo que llamamos echar asadón. Llegaste a la universidad a estudiar sociología. A la Universidad de Antioquia. De Antioquia. Y te fuiste a España, a Sevilla. Me fui a Sevilla. A estudiar ordenamiento territorial. Así es. Eso te dice que el nombre es muy largo. Pero bueno. Ordenación y gestión del desarrollo territorial y local. No cabe en el diploma. Hiciste maestría en eso. Sí. Lo que yo sé es que si en manos de tu familia hubiera estado eso, estarías en el campo. No hubieras venido a la universidad ni si te hubiera abierto el mundo. Mi papá era un poco reacio a eso porque él entendía que la universidad era muy cara y que él no estaba en condiciones de ofrecérmela. O sea, yo siempre recuerdo esta expresión. La universidad es para gente rica. Mire usted la hija de Tiberio Buitraco. Tiberio Buitraco es un tipo con plata y mandó a sus hijas a estudiar. Claro. Y ahí ellas estudiaban en una universidad privada. Y decía, y eso le vale un montón de plata. Entonces no espere usted pues que de parte de nosotros usted pueda ir a estudiar. Ahora, yo luego entendí que la universidad pública era asequible y yo me puse ese propósito. Esa comparación de Bea, Miria, Tiberio, Tiberio, no sé qué, eso no es muy duro para uno, pero es un pelado. Para un pelado con sueños es bastante duro. Es bastante duro, pero también muy retador. Ajá. Yo recuerdo, estos días me preguntaban en una entrevista laboral cuál era la decisión más importante que yo había tomado en mi vida. Me estaban entrevistando para un cargo de dirección. Entonces lo que yo les dije es, la decisión más importante es la que yo tomé a los 19 años debajo de un palo mirando el río Aures. En medio de un dolor muy grande, de sentirme muy frustrado, amarrado a una situación que yo no quería. Y en ese momento me llené de valentía y dije, yo me voy de aquí, yo no quiero esto para mí, yo quiero ir a estudiar. Y lo haré asumiendo las consecuencias que vengan. Y aprovechando la oferta que me hacía un tío que vivía aquí en Medellín, de que me viniera a su casa. Y con ese ofrecimiento. Un tío, hermano de... Un hermano de mi padre, un volquetero. Y él sabía que tu papá se oponía al estudio, pues, o se oponía, no, decía, yo no tengo con qué. Exactamente. Y él que me dijo, vea, allá tiene una pieza y una cama, que no era una cama, sino una cuna. Una de esas que tienen las barandas a los lados. Sí, sí, sí. Simplemente les quitamos la baranda y esa fue mi habitación. Y usted defiéndase como pueda o el que ayudaba con plata. No, yo lo que empezamos a hacer es que yo le dije, no mande a lavar la volqueta, que yo se la lavo el domingo. Yo me sentía, pues, como en la necesidad de compensar lo que él hacía por mí. Entonces yo empecé a lavar la volqueta todos los domingos. O sea, esa era la tarea mía en la mañana. Y ya a lo largo de los meses, pues, él me daba 5.000 pesos, que era lo que yo usaba para las fotocopias de la universidad. Y para mí eso, en principio, fue como el despegue. Luego Liliana Vázquez me ofreció un... ¿Qué va? Yo no tenía plata para el segundo semestre. Y yo había conocido a Liliana porque yo tenía, con Juanvi, teníamos el canal de televisión en Sonzón. Y ella nos había ido a capacitar sobre... Juan Vicente Zuluaga. Juan Vicente Zuluaga, el de aquí de Telemedellín. Que es de Sonzón. Él es el hermanito que me regaló la vida, otro hermanito. Y entonces ahí conocí a Liliana y yo no tenía plata para el segundo semestre. Entonces yo le dije a Liliana, necesito plata para la matrícula y no ofrezco a cambio y no trabajo. Entonces ella me lo facilitó y me pidió el favor que le repartiera unas cartas y unas invitaciones en Medellín. Y de esa manera conocí a Medellín. Entonces ahí fui despegando. Luego armé plafones en mi casa por miles. Yo armaba 4.000 plafones en una semana que me los pagaban a dos pesos para poder mantenerme. Y así hasta que me le fui montando a la vida, como dice. ¿Y tu papá qué decía? No se enojaba porque él necesitaba que estuvieras trabajando allá con él. Al principio él se enojó mucho y él me pidió el favor que llamara a la universidad y pidiera que me dieran un plazo para entrar. Porque estábamos en pleno fenómeno del niño del 95-96 y teníamos una carga de fríjol sembrada. Y había que bolearle a eso bomba, bolear, fumigar eso permanentemente. Porque estábamos en un verano muy jodido. Y él decía, ¿quién va a quedar al frente de la frisolera? Llame allá a que le aplacen el semestre. Y yo le dije, no señor, pues de la generación que terminamos 11, solo tres pasamos a la universidad. Yo no voy a perder el cupo por eso. Aquí sobra quien bañe la frisolera. Y yo me vine también como con el propósito de no pedirle ayuda. ¿A él? Sí, retado a no pedirle ayuda. Entonces, pues lo que encontré también fue un ambiente de solidaridad con la familia y los amigos. Y con eso, para mí fue suficiente. Vení, vos decís que entraste a la universidad un miércoles, como un ejemplo, y el martes había dejado el asadón. Sí. Pero hay un trámite para entrar a la universidad, que la matrícula y esas cosas. ¿De dónde sacaste plata para ese primer semestre y eso? Pues, bueno, yo me había presentado a la universidad, vine al examen de admisión y demás, pero la esposa del tío me ayudó con todas esas vueltas. 98.000 pesos me valió el primer semestre. Yo había terminado el bachillerato en el 94 y me fui a trabajar a la finca, hacerme cargo de la finca del 95 hasta el 9 de septiembre del 96. Pues yo nunca recibí un salario ni nada de eso. A esa fecha yo tenía que traer la plata y yo no la tenía. Entonces yo lo que hice fue robarme una caja, una carga de fríjol. ¿Qué? Yo me robé una carga de fríjol para poder ajustar la matrícula, tener el pasaje. ¿Y a quién se la robaste? Pues, digo yo robar, hoy digo que eso, pues si yo la cultivé, eso en parte era mío. Ah, pero era de tu papá. Pero era de mi papá, claro. Y luego mi mamá me ayudaba robando poquitos de fríjol para que cuando yo fuera a Sonzón, ella tuviera parte del pasaje. Porque yo salía aquí a San Diego, tomaba el bus y decía, en Sonzón le pago. Entonces yo llegaba y mi mamá me había dejado la plata en el Caney, que es el bar que está en la esquina de la casa. Entonces yo me bajaba corriendo y reclamaba la plata y pagaba el pasaje. Y mamá también. ¿Y su papá inocente? ¿No se daba cuenta de eso? No, la que me ayudaba en esas líneas era mi mamá. ¿Pero su papá supo eso después o no? Yo, no, no se lo he contado. Pues ya lo van a ver. Se lo he contado. Si de pronto ve esto, ¿no? Pues, oiga, hombre, ¿qué lectura hace usted de ese cuento suyo? Pues, de cómo un pelado que ve negado como la posibilidad, el papá le argumenta que es que yo no tengo plata. Pues, no como otros papás que dicen, ¿estudiar para qué? Eso no sirve para nada. Hay unos que son así. Este dijo, no, yo no tengo con qué. Es decir, ¿qué lectura haces vos de eso? ¿Es un ejemplo o qué decirle? ¿Qué para quienes de pronto tengan sueños y no ven cómo salir de ellos? ¿Cómo llegar? ¿Cómo volar? ¿Qué dijéramos? Digamos, yo en esto encuentro al principio como una contradicción. Cuando yo estaba muy pequeñito, siete, ocho años, mi papá me decía, bueno, es muy importante estudiar, pero por lo alto. Para él, ¿qué era por lo alto? O sea, piloto o abogado o médico. O médico. O médico. Algunas de esas tres cosas. Luego, yo vine a la ciudad a un evento y conocí a la Academia Antoqueña de Aviación, ahí perdonan, La Cuña. Y me di cuenta de lo que eso valía. Entonces, fui y le dije a mi papá, vea, esto es lo que vale estudiar por lo alto. Y entonces, hasta ahí se le acabó. Y luego, pues en ese momento en particular, estábamos en una crisis económica, el fenómeno del niño nos dio muy duro en el 95, 96. Estábamos debiendo mucha plata, teníamos la finca y la casa del pueblo hipotecada, entonces no había manera. Pero yo, esa ilusión, ese sueño de venir a estudiar, para mí estaba muy presente. Y en mi vida de estudiante de colegio, conocí la televisión, conocí la literatura, la poesía, y yo dije, y la música, yo dije, aquí está mi proyecto de vida. Y yo quiero ir, como dicen los españoles, a por él. Y me llené de valentía. Y yo creo que la claridad de lo que uno quiere es lo esencial. Y yo, antes y ahora, necesito un motorcito que me mueva. Y el motorcito es un proyecto que me ponga tareas de mediano y largo plazo, para yo ir por él. Eso puede ser estudiar, venir a estudiar a Medellín, o ir a estudiar una maestría a Europa, o luego tener una casa, o luego tener una tierrita. En este momento de la vida estoy tratando de aclarar cuál es mi nuevo motorcito. Porque en ese momento a mí me decían, la meta de progreso es casa, carro y beca. En este momento de la vida yo ya tengo eso. Y tengo 42. ¿Tienes casa, carro y beca? Sí, ya, ya pasé por ahí. Pero en este momento necesito un nuevo motor. Sí. Y creo que no menos lo tengo que inventar, sino ir a lo que esencialmente me ha movido en la vida, que es el deseo de estudiar las artes, la escritura, el cine y la televisión. Y yo creo que eso es lo que de aquí en adelante haré, pero para gozármela más. Eso finalmente entonces depende de uno. Yo creo que esencialmente... ¿Y qué tanto influye la familia, el ambiente o la sociedad o qué? Todos somos finalmente hijos de la misma cultura. ¿Por qué otros se quedan allá clavados en su frustración? Y vos salís y volás y otros no. Yo creo que a mí esto me lo aclaró los amigos y los profesores. Porque en mi círculo familiar y sobre todo en el círculo del trabajo, yo todos los días me relacionaba con 15 machos. Es decir, 15 hombres jornaleros que estaban con mi padre y que ese era el círculo más inmediato en el que yo me movía y en el que me sentía muy frustrado. Ahí yo lo que sentía era como un empuje. Sálgase, sálgase de aquí. Pero luego, en la medida en que fui conociendo a otros amigos y en los temas de la televisión y la música y la literatura, el radio, fui conociendo a gente profesional. Para mí fueron una inspiración muy grande. Algunas personas que pasaron por la alcaldía de Sonzón y que nos acompañaban en estos temas, porque nosotros éramos unos jóvenes que estábamos lidiando con temas de televisión y todo eso. Ver en ellos un profesional que hacía todo esto para mí fue una gran inspiración. Y luego, pues una fuerza interior que uno tiene y que yo no sé de dónde sale, la verdad. O sea, en eso de que hay unas cosas con las que se nacen y otras con las que uno se hace, esa fuerza interior yo creo que es esencial y que efectivamente no todos la tienen. Yo creo que a mí el haber comido fríjoles permanente todos los días y haber tomado leche todos los días mientras acompañaba a ordeñar, me evitaron la malnutrición. Claro, claro. Y ahora entiendo lo que implica para una persona pobre o en situación de miseria tener niños de la primera infancia malnutridos y lo que eso daña, su cerebro y su desarrollo. Estar en una casa campesina con buena comida, pues, digamos, lo esencial y lo básico y una disciplina de parte de mi padre de que las cosas se consiguen es trabajando porque por eso nos puso a trabajar desde los seis años. Todo eso se junta ahí. Todo eso se junta. Y yo creo que por lo menos la disciplina, la disciplina de trabajar, él me la enseñó y se la agradezco. Con rudeza y todo, pero yo se la agradezco. Y la otra, vaya, vaya por lo mejor dicho, usted consígase lo que usted quiera y consígase lo trabajando. Bueno, ya terminamos, hombre, pero en este momento trabajas dónde? Yo trabajo en Concibania, que es una ONG. Una ONG. Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Y trabajamos en municipios del oriente, suroeste y occidente. ¿Y escribís? Sí, yo mantengo mi hábito de escribir. ¿Y literatura? Ahora escribo... En este momento estoy más dedicado a columnas de opinión para dos periódicos virtuales y quiero, pues, por momentos recuperar temas de cuento, de crónica y demás. Pues, hombre, estos días nos tomamos un cafecito para que... Para que compartamos. Para que sigamos hablando de esto. Sí, ahora... Porque yo me identifico mucho con usted porque yo procedo también de ese... Pero a mí no me tocó tan duro del trabajo en el campo. Ajá. Aunque lo tuve un poco. Pues, yo ordeñaba y eso. Pero, bueno, esa vaina sí hay algo que lo jala uno, lo que usted dice. Hay algo por dentro que pareciera que no todos lo tienen. Gracias, hombre. Sí, yo en estos momentos estoy muy dedicado a los temas de la provincia. Ajá. Porque quiero entender muy bien en qué consiste ser provinciano y para qué sirven las provincias en Colombia. A eso dediqué mi estudio de maestría y ahora he escrito, escribí un libro sobre eso. Y este año en particular estoy retado a escribir sobre eso. porque en lugar de la ruralidad en Colombia y lo que implican las regiones como proveedoras de estas ciudades es muy importante para el futuro de este país. Y yo creo que ahí somos los provincianos y los montañeros los que tenemos que decir por dónde es la cosa. Y a eso estoy retado. Y me parece que eso es muy importante. Encontrémonos y hablemos de eso. Muchas gracias, hombre. A usted, muchas gracias. Que conversáramos de esto, qué bueno. Ok. Hombre, y felicitaciones. No, a usted muchas gracias. Muy bien, hombre. Ya se fue tan rápido media hora. ¿Cómo te parece? Eso se va a ir. No, 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 no Gracias por ver el video.